que ya nos acompaña y bueno pues hoy estamos muy contentos de estar formando parte de este de este magno evento, si señor donde se plasma lo mejor de la música sabrosa y que mejor al estilo de la manera de Don Cajo y su patilla haciendo el ritmo, haciendo el sabor que nos ha caracterizado, si señor el ritmo de la música de salsa Llegó la rumba Llegó la rumba con el pequeño gigante Llegó la rumba Imaginemos a los caballeros, llegó el momento Imaginemos de empezar a trabajar el ritmo y el sabor al estilo de la música sabrosa El ritmo criticado, siempre imitado, jamás igualado Porque ya pasa de pan con lo mismo Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero El tiempo lo tenemos medidito para que ustedes disfruten al máximo del sonido de su agrado Y no digan chale, ya empezó el Caribe, déjenme ir por una chera mientras voy a ver cómo está con el sonido Pero que por eso... ¡Vámonos con música! Este tema se lo quiero dedicar a mi gran amigo de discos ¡Abreu! Ha llegado el momento de empezar a bailar las cumbias diferentes, las cumbias caribeñas Con el ritmo y el sabor de los acordeones ¡Ale, Rito! ¡Esto es su organización, los coñes! ¡Sacualito de Aragón! ¡Agarra a su pareja! ¡Ahí está mi dinasía, cántara! ¡Y ahí llegó mi carnalito Kiko! ¡Fernando! ¡Gevin! ¡Ojalá vantan a Escapotzalco y el pajarazo! ¡Gevin, lo dices! ¡Esto lo hacemos diferente para aquí! ¡Llegó el famoso cuero! ¡Cacho! ¡En la famosa CEPE! ¡Survente! ¡Una agricola oriental! ¡Ahí está para Luffy! ¡Ya! ¡Diablo! ¡Ori! ¡El famoso compadre! ¡Gordo! ¡Luis! ¡Tor! ¡El famoso Don Enrique Laura! ¡Y la famosa Simón Ami! ¡Ahí está para el famoso Luffy! ¡El Diablito! ¡Ya! ¡Toda la organización de los ORI! ¡Esto lo estamos iniciando de esta manera! ¡Ahí está para el famoso Pachuco Ruiz! ¡Sí, señor! ¡Ahí está para Takemi! ¡Ero! ¡Tobi! ¡Toda la famosa Polibanda! ¡La organización de Caracoles! ¡Ahí está para el viejado el famoso Chacabiz! ¡Hopi! ¡Toda la bata de cristal que ya nos acompaña! ¡Tri, tri, tri, tri! ¡Ahí llegó el viejado por campeón! ¡Una organización Pachuco Sanchamarta! ¡Ahí está para Naido! ¡La Pabies! ¡Y el elefante Carabieño! ¡Venga recorrió! ¡Venga recorrió! ¡Ahí está la banda de los famosos Josefos! ¡El Ánimas! ¡Hoy y siempre con! ¡Ahí está! ¡Samos para la famosa Buena! ¡Remi! ¡Lora! ¡Ángel! ¡Carlos! ¡Chitia! ¡Ahí está la vieja Zayla! ¡La ideola! ¡Estamos aquí 100%! ¡Ponca! ¡Puro amor! ¡Ponca! ¡Puro amor! ¡Hoy y siempre con el padrino Caribe 6-6! ¡Ahí está para el famoso Lino y la Niña! ¡Para la gente de San Juan Zeta! ¡Ya llegó toda la banda! ¡El Estrada de la Bracha! ¡De regreso! ¡Se hizo muchas chaquetas en Chaclota! ¡Ahí está para el Roger! ¡Este famoso Paquito Luisito! ¡Vicky! ¡Hoy y siempre con el padrino Caribe 6-6! ¡Sí señor! ¡El Pequeño Giga! ¡Ya llegó mi compadre Nieves! ¡Toda la organización MNB! ¡Mepito Vito! ¡Ahí está el famoso Frijol! ¡Barrio! ¡Barrio San Miguel! ¡Puro San Juanito! ¡Barrio San Miguel! ¡Y a más o menos paco lo mismo! ¡Súbete en un papel que no te veo pinche chore! ¡Toda la organización de la gran familia! ¡Ahí está para el famoso Garantz Cántara! ¡Dinacial Cándalá! ¡De parte de Maya de Catepec! ¡Sí señor! ¡A ver si no se enoja su vieja ahorita y le pegan al... ¡Pelo! ¡Ya llegó el moscafierro! ¡Chinga tú la tuerca chamaco! ¡Ya le da cordón! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está para toda la organización de los inalcanzables! ¡Ya presentes Julián Guayayay! ¡Ya hay laditos mix! ¡Hugo! ¡Isaac! ¡Ranas! ¡Aquí re! Allá nos vemos con ellos, 20 de junio Todo confirmado, Superfecha y Zocac y Zapatilla Llegó mi compadre, el famoso Toluco La gente de Apatralio Aguas, los reyes de la paz Ahí está salvo para toda la organización Barrio de la Ascensión, 12 de junio Todo confirmado, todo gratis Allá nos vemos, Zocac y Zapatilla De regreso en San Juanito de Aracón Hoy estamos por primera ocasión En el evento más grande 5 de febrero Organización Los Tonys Ahí está para la línea del famoso Niverto Al otra La gente de C-55 Ahí está para la voz robótica De Aljado Sonido Junior Llegó la suelta gente De Sonido Brandes Y Sonido Wink Las bicheradas reto Estas metas y metas Agoniza la cumbia